En un momento difícil de mi vida, no sabía por dónde tirar. Y no sé con la música y empecé a tomarme la serie. Y nadie confía en un principio, sabía. Ahora veo que intentaban ser como lo que estuvieron desde el principio. Que al final, a callar en la boca todo el mundo que decía que no. Me iba a llegar de nada. Ves yéndole como canta a capela, de la noche a la mañana tu campeón. Soy el número uno en que le duele. Tienes quien me pueda decir que no me levanto dándole la gracia a Dios. Y más pues tú dándole gracia a Dios. Tanto puja en la puerta se rompe, después de tanto tiempo al final se me dio. Niño de la multi, sin firmar con multi se va a ser multimillonario. No soy artista, yo soy visionario. Les pido eso pa' los niños de barrio. De todas las ropas que me regalan, hemos tenido que agrandar el armario. Noches que llegan a diario, hasta que cantamos en estadio. Empezamos desde abajo para hacer el dinero, pa' mí es un relajo. Ey, se muerde un pa'l que llegamos sin brindar estapa, sin coger atajos. Ey, si estás en contra de Michael, menos que hablar te llevo. ¿Quién te trajo? Ey, con mi flow yo lo contagio. Ey, no puedo acusar de plagio. Pero no le paro, muchos dicen que están puestos pa' mí. Pero yo te apuesto, maní. Que van a mamar cuando nos vean en los yetcos salín. La baby se las debo a salir. Antes no querían, ahora tengo una en cada país. De sus trampos yo no caí. No confío en nadie, huele bicho Mirabelle y Caín. No los dejo llegar hasta ahí. Ando con el fara antes de que el primer verso se me safara. Ahora nos vamos de safari pa'l desierto de Sahara. Me las cabo en la semana en el week-end. Se llenara, yo no advierto cambiar sin aquí nada. Ya nada lo veo, investigando pero yo. No sé nada, el envidioso al ver el progreso. Se enfada en los bolsillos, engordando y yo fumando ensalada. Yo soy un hijo de puta, pero mami es sagrada. Y empezamos desde abajo. Poco a poco la vida va a cambiar. Pa' ser mi yo, yo, si amo. Pa' que la cuentamos para cobrar. De lo que invertimos, facturamos. No me amenacen, no pienso parar. Antes ninguna no es tirón. Y ahora todas quieren comer y cambiar. Metiéndole como tanto a capela. De la noche a la mañana, tu campeón. Soy el número uno, aunque le duela. ¿Quién hay quien me puedo decir? Que no me levanto dándole la glacia a Dios. Y me apuesto dándole el aseario. De tanto jugar, la puerta se rompe. Después de tanto tiempo, al final se me dio un niño. De la multi, sin firmar con multi, se va a ser multimillonario. Yo no soy artista, yo soy visionario. Les viras yo pa' los niños de barrio. De toda la ropa que me regalan, el marta y ni yo quiero andar en el armario. Los cheques llegan a diario, hasta que cantamos en estadio. Yo el autotunero que me llevaste con ganas de hacer todavía más dinero. Todos mis logros huelen a dinero. Eso que a mí me la suda dinero. Me río de tu rap, por favorito, haría lo que sea por el dinero. El mejor en la cabina y en vivo, ¿cómo no quieres que te hable de dinero? Cuatro millones por veinte canciones. Diablo, maio, pegado. Ya la show soldado. Tú suenas trillao. Venderme descartao. Venderte descarao. Las palmas de mis amanditos. Yo he firmado de King of the Town. Te vendaron los ojos como Sandra Burro que en Bird Box. Ahora estoy como Daddy, me cinglo del Big Box. Vendría, mire, tirao, tirao, pa' atrás, me dicen Cress Bash. Gucci, Louie, Fendi, G, Cervia, son to' la fake. No, no, no me voy a dejar. Vengo callo en to' mis dedos, yo no paro de contar. De fan, por y de mi generación, yo no voy a fallar. Alguien dime si esto es un sueño, si no vayo despertar. Porque ahora yo, yo tengo enemy, enemy. Desde que subí de salario, hey. Un saludo a mi Tommy, comiendo ese mango Gonzalo a mí, hey. Y a los semillosos que se pusieron toditos para mí, hey. Ahora son mis clones, son mis cofias, son todos mis wannabe. Y empezamos desde abajo. Poco a poco la vida va a cambiar. Va a ser mi yo, gozamos. Pa' que la cuenta más parecobrar. De lo que invertió, facturamos. No me amenacen, no pienso parar, antes ninguna nos tiran. Y ahora todas quieren comer cabellón. Vengiéndole como canto a capela, de la noche a la mañana to' campeón. Soy el número uno, aunque le duela. Y no hay quien me pueda decir que no me levanto, dándole la gracia a Dios. Y me acuesto dándole gracia a Dios. De tanto pudo en la puerta se ronca, después de estos dos tiempos al final se me dio. Niño de la muerte, se infirma, el conmulti se va a ser multimillonario. Yo no soy astista, yo soy visionario. Inspiración pa' los niños de barrio. De todas las ropas que me regalan, hemos tenido que ir a andar en el armario. Conches que llevan a diario, hasta que cantemos en el estadio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!